El miedo es la palabra clave que deben usar los extranjeros para solicitar el asilo político, afirman abogados especialistas en migración de este país, aunque reconocen que la aprobación es remota. Al desarrollarse el diálogo binacional sobre control fronterizo y derechos humanos de migrantes en el Colegio de la Frontera Norte, la abogada de Los Ángeles, Nora Phillips, afirmó que los mexicanos sí tienen posibilidades de obtener el asilo político, aunque la mayoría no está asesorado. De Centroamérica, de Haití, de México, es una situación muy, muy, muy difícil porque la gente está viviendo en las calles, hay mucha confusión sobre el proceso, mucha mala información, mucha información incorrecta sobre los procesos, como por ejemplo diciendo que los mexicanos no califican para el asilo. Eso es ridículo, los mexicanos califican para el asilo. Uno llega y dice, yo tengo miedo de regresar a mi país. Entonces, automáticamente, bajo protecciones internacionales, domésticas, eso activa un proceso. Eso activa automáticamente unas protecciones bajo la ley doméstica, bajo la ley internacional y hay pasos que los oficiales tienen que seguir cuando eso pasa. Es una confusión horrible. La gente está siendo, por ejemplo, entrevistado por una cosa que se llama la entrevista de miedo creíble, que es una entrevista muy rápida que se hace por oficiales de asilo después de que la patrulla fronteriza detecta que una persona tiene miedo de regresar. Pero eso es hecho por un oficial de asilo. Y una persona piensa, oh, estoy siendo entrevistada por oficial de asilo, eso debe de ser mi entrevista de asilo. No, para nada. El especialista en casos de migración, Pascual Lombardo, del Gremio Nacional de Abrogados Capítulo de Los Ángeles, California, destacó que menos del 5% de las personas que piden asilo político por cuestiones de violencia en sus lugares de origen, logran obtenerlo, aunque reconoció que los niños tienen más posibilidades. El gobierno no está defendiendo, o no tiene la capacidad o no tiene la voluntad de defender a la gente contra las pandillas. Entonces estamos tratando de defender a la gente en esta forma. Pero es bien, bien, bien difícil hacer eso con éxito. ¿Se ha logrado? ¿Tienen casos de éxito? Pocos, pocos. En Estados Unidos, pocos. Muchos periodistas, etc., que han recibido amenazas, sí, o testigos contra las pandillas. Pero la gente que está pidiendo asilo por razones de pandilleros, el porcentaje es bien poco, menos del 5% en mi opinión. Los niños tienen derecho, bajo la ley, de pedirlo de una oficina de asilo antes de ir a la corte. Y las oficinas de asilo son más generosas, más abiertas a dar asilo a los niños. Entonces, muchos han tenido éxito. La abogada Vera Weiss, quien es también especialista en asuntos de migración, se refirió a la lucha que deben mantener los abogados en temas de migración a favor de los haitianos y africanos, que están buscando el asilo en Estados Unidos. Y los quieren catalogar como refugiados económicos. Muchos no son refugiados, no tienen derechos, según los Estados Unidos, bajo las leyes de Estados Unidos. Y hace un mes, hace antes de un mes, la política de Estados Unidos era de no deportar a los haitianos por motivos humanitarios y han cambiado de política. Entonces, estamos viviendo una crisis enorme. Va a ser una lucha muy difícil, pero la lucha se tiene que hacer y no creo que va a cambiar la política necesariamente de los Estados Unidos. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para UTV, Unirradio Informa.